Está chévere, mira la vista. Mira todos los cream cheese que tienen aquí, mira que bruto. Tienen un montón. Tienen un montón de huevo. Tienen brisket. Ven, ahí estábamos los tacos número uno. Muchas gracias. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Llegó la hora. Nos vamos de viaje. Nos vamos pa' Nueva York. Como pueden ver, todavía es de... O parece ser de noche. Pero son las cinco y media de la mañana. Mi Uber viene de camino. Estoy un poco tarde. Estoy medio asustado. La realidad. Llega en tres minutos. Pero el vuelo se va como a las 6.45. Cierran las puertas del avión. No puedo hablar mucho ahora. Así que nada. ¡Vamos ya! Estamos aquí. Bienvenidos a Nueva York. Esta mañana, yo no sé si dije pa' dónde iba porque me la estaba dormido. Tenía como prisa, tenía como que estrés. No sé ni si dije por la mañana pa' dónde es que íbamos. Estuve medio perdido ahora mismo en el aeropuerto. Pero eso no grabé. Iba a grabar, pero... Necesito coger eso que ven ahí, que se llama el Airtrain. Y de ahí entonces, eso se supone que me deje en una estación del Subway. Entonces, de ahí, lo cogemos para Manhattan. Para Times Square, donde nos vamos a quedar. Y dejamos la maleta. Esa es la misión número uno del día. Dejar la maleta. Llegar a Manhattan. No sé si es por aquí todavía, de verdad. Puedo pensar que sí. Ah, sí, pero ahora ya lo veo. Vamos bien. Pero puedo ser bien sincero, yo estoy medio perdido. No estoy muy seguro cómo funciona. Eso van a aprender conmigo. Ahora sí. Llegué aquí. Si vas a coger el Airtrain, como yo hice, tienes que llegar a la estación que hice, Jamaica, Jamaica Station. Entonces, de aquí, cogemos el Subway. Y eso te deja, yo creo que donde sea. Pero tuve que preguntarle a alguien. No sabía. Estaba bien confundido. Le tuve que preguntar a una muchacha. Para que me dijera que dónde tengo que parar. Está explotado, como pueden ver. Iba lleno. Chacho. Voy a coger este. El peyoche quedó bien. Baby, wey. Tengo una clase de hambre. Estoy ready para comer. Ready. Pero primero necesito. Exacto. Dejar la maleta. El café. Es necesario. Tengo que chequear en cuál estación yo tengo que parar. Yo me voy a estar quedando cerca de... Bajo bien cerca de Times Square. Ese frío. Se siente. Se siente. Por eso me tengo en este abriguito. No sé si fue un overkill, pero... No me va a dar frío, yo creo. Entonces esperemos. Yo estoy siguiendo la corriente ahora mismo. Literal. Voy a llegar. De eso lo aseguro. Voy a llegar a donde tengo que llegar. Voy a llegar. Te pregunté a alguien. Me dijo que este es el que tengo que coger. Vamos a ver. Creo que estamos bien. Estamos en la estación de... Penn Station. Vamos a ver si tenemos suerte. Mmm... Creo que... De aquí llegamos. Creo que sí. ¡Ah! ¡Ah! Mira ahí. Mira ahí está. El Empire State Building. Me va a llegar. Me va a llegar. Me va a llegar. Es intenso, pero a mí me gusta esto. Déjame... Déjame ver dónde es que está el hotel. Ya sé más o menos para dónde tengo que ir. Me puse mucho el celular porque... Se te ha caído sin batería. No tiene casi batería. Donde me voy a quedar... Ya yo me quedé antes. Me voy a quedar ahí otra vez porque lo encontré súper chévere. Está en un área céntrica. De todos los hoteles que... Creo que es para acá. De todos los hoteles que hay en Nueva York. Es de lo más económico, más o menos. Es perfecto para una persona o para dos. O sea, no me recordaba para dónde tenía que ir. Nada. Porque cuando yo vine, eso fue hace como... Hace como siete años. Y... Yo vine con una persona. Mi ex. De aquel entonces. Y ella sabía... Ella había venido ya unas cuantas veces a Nueva York. O había venido un par de veces. Y pues... Ella sabía para dónde coger y todo. Y yo pues... Al parecer no presté nada de atención... Lo que había que hacer para llegar aquí. Pero lo logramos. Lo logramos. Ya, mira toda esta caja. Ya. Eso huele más bueno. Tengo una hambre. Ya lo dije. Bien brutal. Apenas desayuné y me levanté de que hora a las cuatro. Llevo. ¿Qué hora es? La una y diez. Se me olvidó de decir que estamos... O sea, que estoy bien emocionado de que estoy viniendo en... En esta época de Nueva York porque... Estaba en otoño. Siempre me ha interesado... Me ha interesado venir en esta época. A ver cómo se ve y eso. En verdad está súper chévere. Mira esta parte de aquí. En otro momento tengo que venir en invierno. Siento que estoy yendo para la dirección que no es. Es verdad. Sí. 100%. Estaba yendo para la dirección que no era. Yo sabía. Había que extraño pasando. El GPS... Yo no sé qué les pasó. Está este... Desquilibrado. La aguja... No está apuntando bien sobre... Me mandó para el lado contrario. No es mi culpa. No es mi culpa. Uh. Ese pintito. Está frío. Pero está bueno. Está bueno. Está aceptable. Me tiré la jalonga. Todavía estoy como a 8 minutos. Yo llegué a estar a 18 minutos. Creo que ya me ubique. Ya me ubique. Me recuerdo probar una pizza de ese sitio que hice pizza allí. Me recuerdo el de esas pizzas de a peso. So... Creo que un poquito más y llegamos. Diciendo que me ubique y que ya sé dónde estoy. Me pasé el hotel. Ni me di cuenta. Déjame ver. No sé por qué ni lo vi. Aquí la pasé por el lado. Ahora sí. Así se llama el hotel. Depot Hotel. Ellos tienen varios. En New York. Tienen uno en... En Brooklyn. Tienen uno en... En Brooklyn. Tienen unos cuantos en... En Manhattan también. Como cuatro en total. Y... Nos fuimos. Había sido un día largo. Había sido un día bastante larguito. Hello. I have a reservation. I can check in right now? Ok. Ok. Se me pude hacer check in antes de las tres. Que eso está bueno por lo menos. Vamos por acá. Me hicieron un upgrade en el cuarto supuestamente. Ahí estamos. No sé cuál fue el upgrade. Creo que fue... Más alto. Y una cama queen. No. Me voy a quejar. Qué bueno es llegar al cuarto. Ave María. Vamos a hacer un room tour antes de irnos a comer. O lo hacemos... No. Vamos a hacerlo ahora. Exacto. Un upgradecito. Bueno. Vamos a enseñarle el... Gran cuarto que tenemos aquí. En verdad. Es un cuarto pequeño. Pero tiene todo lo que yo necesito. Uno entra. Por aquí. Como ya vieron. Está la entrada. Entonces aquí tienes el baño. Tiene un inodoro. Normal. Tiene una ducha. La ducha. Y tiene este cosito que... Está bueno. Eso está bueno. Shampoo. Conditioner. Body wash. Lo que necesita. Entonces. Vienes para acá. Y aquí está el cuarto. Entonces esta es la cama queen. Yo ni recuerdo. Cual. Yo había. Realmente. Pues rentado. Desde el cuarto. Voy a chequear. Me dijeron que es un upgrade. Está bueno eso. Tiene un escritorio. Que eso es bueno. Porque tengo que trabajar. Por eso también yo cogí este hotel. Porque tiene ese escritorio. Se lo debo. Le voy a tener que dar uso. Hoy. Hoy mismo. Entonces. Estamos bastante altos. Que está chévere. Mira la vista. Wow. Y abajo. Yeah. Entonces. ¿Cuánto salió el hotel? Este hotel. Pachos. Todos los hoteles en Nueva York. Están. Al garete. El hotel. Yo me voy a quedar. De lunes. A sábado. Cinco noches. Fueron. Un poquito más. De mil cien. La noche. Era. Que eran. Ciento cincuenta. No recuerdo. Algo así. Como ciento cincuenta. Más los cargos. Los fees. Pues. Casi como mil ciento. Algo. Creo que fue. Yo me vine en esta época. Porque es low season. Y el hotel estaba. Mucho más barato. De lo normal. Lo normal. Es un poco más caro. Llega. No. Bueno. No un poco. Llega como a. Yo creo que pasan los dos mil. Creo que sí. Por eso yo me vine a esta fecha. Yo me quería ir antes. Y cuando yo chequeo los precios. Dice. Wow. Eso está intenso. Por eso me vine en esta fecha. En la cual no me quejo. Porque. Está frito. El ambiente está perfecto. No hace. Un frío. Como que. A otro nivel que. Insoportable. Y no hace calor. Para mí está súper bien. Así que con un jacket. Para mí este. Con un hoodie. Yo hubiera estado súper bien. Este. Este estaba ya empezando a sudar. Qué más. Nada. Yo creo que lo que voy a hacer ahora. Estoy entre. Irme a tomar un café. O. Ir a comer. A desayunar. Y. El plan era desayunar. Por si acaso. Van a ser las dos. Entonces yo hice mis planes. Como que desayunar. Y almorzar. El problema es que no tengo casi carga en el celular. Ok. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ok. Vamos a ir a tomar un cafecito. En un parque. Se llama Bryant's Park. Si no me equivoco. Ahí no puede. Ahí hay. Un spot que uno puede comprar café. Bueno. Cuando vine. Yo tomar café ahí. Si está. Tomamos café. Entonces. De ahí. Entonces. Saltamos. A. Además. Eso se lo digo cuando estemos tomando el café. Vamos a ir arrancando. Tengo hambre. Le mentí. Me quedé un ratito aquí. Estaba cargando el celular. Tachos. Que tenía bien poca carga. Tenía el 13%. Y también le mentí. Le mentí dos veces. Madre mía. Hace más sentido que vaya a ir a comer ahora. Y después de comer. Nos tomamos el café. Y después del café. No sé si voy a regresar al hotel. O lo sigo para otro sitio que quiero ir. Pues depende. Todo depende. Vamos a salir aquí. Y les digo para donde es que vamos a comer. Déjame ponerme el abrigo. Eh. No sé tanto frío. Si. Me voy a poner el abrigo. No sé tanto frío. Pero. Me lo voy a poner. Tampoco quiero. Estar cargando el abrigo. Ok. Para donde es que. No sé. Déjame ver. Si el GPS se arregló. Es para allá. Pero nada. Déjame decirle para donde es que vamos a. A comer primero. El primer sitio de Nueva York. Nueva York se conoce por los bagels. Y. Encontré un sitio. De bagels. Se llama. Liberty Bagels Midtown. Tiene 4.6 de reviews. Con 3477. Es reviews. O sea. Tiene muy buenos reviews. Queda bastante cerca del hotel. Queda a 13 minutos caminando. Y mira. Les voy a enseñar aquí. Ellos hacen sus propios bagels. Homemade. Y también tienen un montón de. De opciones de cream cheese. Como ven ahí. So. Eso está chévere. Ahí me encantan sitios así. No creo que pueda comer mucho. A lo mejor me pida uno nada más. Pero. Pues está bien. Eso no es nada. Como no tengo. La opción de llevármelo. Me lo tengo que acabar. El bagel. Y yo no sé si ustedes saben. No he hecho muchos videos de bagels. Porque no hay muchas opciones en Puerto Rico. No hay. De verdad. Yo creo que lo que hay es una. He ido como a dos sitios. Para mí me encantan. Esto era una cosa. Una de las cosas que yo quería probar. Venir aquí a probar. Porque cuando yo vine a Nueva York. No. Nunca llegué a probar. No sé por qué. Pero nunca lo probé. Creo que estamos cerca. Pero no sé de dónde. Hay que cruzar. Para allá. Sí. Lo veo. Lo veo. Ahí estamos. Liberty Bakers. Vamos a ver si realmente son tan buenos. Como la gente dice. Vamos a ver. Mira todos los cream cheese que tienen aquí. Mira que bruto. Tienen un montón. Tengo que pensar de que los voy a pedir. Y mira todos los bakers que tienen disponible. Cinnamon Racing. Yo me como uno de esos. Diario. De los de Costco. O los del supermercado. Creo que debo pedir uno de esos. Tienen de Oreo. Cinnamon. Walnut Racing. Jalapeno. Baby Dew. Strawberry. Blueberry. Uh. Chipotle. Se suena interesante. Maple Bacon. Ah. VH. Honey Bacon. Ciriacha. Hmm. Ah. Mira allá. Los. Los sándwiches. Yo sabía. Yo sabía que había visto. Mira. Tienen de desayuno. Tienen. Nova sándwiches. Quesos con salmón. Chicken sándwiches. Lunch sándwiches. Brisket. Debo preguntar cuál es más que ellos venden. Tienen un New Yorker. Es de brisket, hash brown y huevo. Estos son interesantes. Mira esos bagels de colores que tienen ahí. Qué loco. Super loco. Estos son estos que están aquí. Hi. Hello. Which one is the top seller of your bagels? Your sandwich? Yeah. New Yorker. New Yorker. New Yorker. New Yorker. New Yorker. Okay. I'm gonna pick the New Yorker. Yeah? It's good? Yeah. It's good? Okay. What about the bagel? What would you like? I'd suggest everything or everything. All of this bagel flies in that. Let me get the everything with that one. Okay. Can I get also a single bagel with cream cheese? The maple cream cheese sounds good. Maple bacon? Yeah, maple bacon. Thank you. You're welcome to everything. My English is serious. You're bad, bad, bad. Okay. So, pedí dos bagels porque quería probar un cinnamon, un bagel de cinnamon raisin. Y quería probar el New Yorker que tiene brisket. Let me enseñarles los precios. Realmente, no está tan mal. El New Yorker salió en $11.50. El bagel solito con cream cheese salió en $5. Bueno, en total fueron $27.10 con la botella de agua. Pedí unas botellas yo creo que demasiado grandes. Un litro. ¿Qué pasa? Como hace tiempo no hablo inglés. Me pongo como medio nervioso. Se me hace difícil a veces como que explicarme. Eduardo, yes. Thank you. A ver si conseguimos una mesita aquí afuera. Ok. Estos bagels son inmensos. Me mandé. No hubiera pedido dos. Girl. Son inmenso. Vamos a ver este bagel. Este es el de New Yorker. El de brisket. Se ve bien. Se ve súper bien. Deja que ustedes vean. Esto bien. Va para allá. Tiene un montón de huevo. Tiene brisket. Vean cuántas palomas por ahí. Aquí en vez de echando lo que hay son palomas agresivas. Vamos a probar esto. Ah, tiene hash brown también. Mira, mira, mira. Ah, ni nada. Vamos a ver. Ok, antes de decir cualquier cosa. Acuérdense. Yo tengo una hambre a otro nivel. No puedo ni explicarle el hambre que yo tengo. Dicho eso, esto está riquísimo. Wow, me encanta. De verdad, el bagel. Está perfecto. Y este hash brown. Ah, no, mano. Me encantó este bagel, de verdad. Este de New Yorker. Ese brisket está perfecto. Tiene un montón de huevo. El bagel está como suavecito. Está como un bagel tiene que estar. Yo le puedo comer uno de estos fácil. Fácil, todos los días. Me encantaría que en Puerto Rico. Hubiera uno de estos. De verdad. Que hubiera más sitios. Que habrá más sitios de bagels. Pero yo creo que no hay mucho. Porque quizás en Puerto Rico no es muy. No sé. No sé si es que mucha gente no le gustan los bagels. A mí me encantan. Especialmente cuando los bagels son homemade. Chacho. Este. Este lo pedí. Lo ordené. Por lo que les dije adentro. Y yo me como uno de estos todos los días. Básicamente. A ver esto. Lo pedí con este. Con el maple bacon. Tiene bastante cream cheese. Esto cuesta 5 pesos. Por si acaso. Que yo creo que por 5 pesos. Está súper bueno. Vamos a ver cómo sabe esto. Mmm. Está bueno. Está muy bueno. Pero. Fíjame. Tiene mucho cream cheese. Yo le pongo menos cuando cojo bagels. Yo soy de los que no me gusta con una exageración de cream cheese. Mmm. Este cream cheese. Es como un cream cheese. Es básicamente normal. Pero. Tiene esos pedacitos de maple bacon. Muy bueno. Muy muy bueno. Bueno. De verdad. Que no me arrepiento para nada en que vine a comer esos bagels. Los tengo aquí. Tengo todavía las dos mitades. No sé qué hacer con ellas. Con esas mitades. No sé si. Las voy a regalar. No las quiero botar. Me las puedo comer por la noche. Déjame ver qué hago. Porque todavía falta visitar otro sitio hoy. Para acá mismo. Es que. Es para donde vamos a ir ahora. Vamos a ir al parque. Bryan's Park. A tomar un café. Eso lo necesito. La verdad. Si se quedan cerca del área. De esta área. Esos bagels son perfectos. Para mí son perfectos. Que si son los mejores de Nueva York. No tengo idea. Son los únicos que he probado. Para mí son los mejores. Porque son los únicos que he probado. Riquísimo. Riquísimo. Ese de brisket. El cinnamon racing. Para mí. Estuvo rico. ¿Entiendes? Estuvo rico. Pero el otro. Estuvo bien. Bien rico. Yo creo que para allá es Times Square. Pero los letreros. Sí. Yo creo que sí. Mira. Mira dónde estamos. En Macy's. Déjame enseñárselo. Esto está bien bonito. Esta área aquí. Mira para allá. Lo tienen decorado ya. No sé cómo se llama esta tienda. Pero tiene un montón de pastries al frente. Se ven. Mira esas cositas. Qué bien se ven. Qué serán. No sé ni qué son. Pero yo creo que. Vamos a tener que probar uno después. Sí o sí. Tienen croissants aquí. Qué serán estos cositos. Estos de aquí. Ah mira ahí dice. Bakery Pastry Tea Room. Atmosphere. France. France. Dice ahí ¿verdad? Sí. De Francia. Eso está interesante. Vamos a ir para allá después. Salí de los baggers. Lo regalé a una señora que estaba en la calle. Tenía un letrero. Decía I'm hungry. Yo prefiero mil veces regalar la comida a personas necesitadas antes de botarlo. Yo me lo iba a llevar para el cuarto pero yo no sé si me lo iba a poder comer o qué. Y yo para no arriesgarme yo lo voy a regalar. Este viaje yo creo que va a pasar eso varias veces. Además no estaban ni mordidos ni nada. Eran las mitades. Y no lo voy a enseñar en cámara porque no quiero poner eso en cámara. No es mi estilo. Pero sí se los dejo saber porque de momento no tengo la bolsa. No quiero que piensen que la boté. Yo no voy a hacer eso. Créeme. Ahí llegamos. Ya lo lleno que está este parque. Quiero venir para acá porque este es un parque bien bonito. Si nunca han venido. Y bueno me imagino que muchos han venido. Y quería verlo también así en otoño en esta época. Esto está explotado. Mira ese sitio que chévere se ve aquí. Porche. Eso es de trago y vino. Hay que encontrar uno de café. Cuando yo vine no había todos esos kioskitos. Hay muchos kioskitos diferentes. Greasy Hill. ¿Esto es de café? Apple cider. Mmm. Yo creo que este es de café. Yeah. Joe's Coffee. Hi. I'm going to get a latte. Yeah. Hot. The big one. This one's mine. Yes. Thank you. Tenemos el cafecito. Vamos a una mesita. Vamos a ver aquí mismo. Aquí hay unos pajaritos chiquitos que parece. Ah sí. Deja a ver si lo ven. Esos son unas reinitas. Verdad. No pensé que aquí habían reinitas. Pero sí. Esos son unas reinitas. A menos que esté equivocado. Wow. Ah. Necesitaba el café ya. Urgente. Yo me tomé uno hoy como a las cuatro de mañana cuando me levanté. Es algo necesario. Si yo iba a salir a esa hora yo me tenía que tomar un café. Bueno. Déjame decirle para dónde es que vamos a comer después de aquí. Todavía no sé si voy directo de aquí o ir al hotel. No sé. Déjame pensarlo. Lo analizaré. Pero el sitio que vamos a visitar se llama Los Tacos número uno. Este sitio es súper súper pero súper famoso. Y lo he escuchado mil veces. Es más miren los reviews. 4.8 con 11 mil 773. Y ellos tienen varios. Este es un sitio que yo he querido visitar hace un montón de tiempo. La gente dice que son los mejores tacos aquí de Nueva York. Se ven bien. Bueno. Mira los taquitos. Se ven bien. Se ven auténticos. Se ven bien auténticos. Esta salsa de aguacate allá en México es la que usan y es picante. Es picante. Riquísima. Mira. Tienen horchata. Tienen agua jamaica. Y tienen. Ah. Mira de tamarindo. Eso está interesante. Así que sí. Hoy nos vamos mexicanos. A que no se esperaban esas. A que se esperaban que dijera pizza. Pero el día de pizza viene. El día de pizza viene y viene intenso. Y el le hot dog también. Hoy es un poquito más. No tan intenso. No me creí tan intenso hoy el primer día. Pero los días que vienen. Me preocupa. Me preocupa la cantidad de comida que me espera. Bueno. Tomé ya la decisión. Vamos a comer tacos. No voy a parar en el hotel. Voy a comer tacos porque está de camino al hotel. Entonces dije. Ah. Fíjate. Como los tacos. No estoy súper 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 lleno todavía. Todavía tengo espacio. Para los tacos. Para los tacos. Quizá me pida como tres. No sé. Quizá es mucho tres. Pero. Si pido tres me los voy a comer los tres. Ok. Vamos ya. Aquí tienen una pista de. De patinaje de estos de hielo. ¿Sabes? Que yo nunca he hecho eso en mi vida. Wow. Tacho. Esta área está. Explotada. Mira para allá. Y aquí hay más. Quioquitos. Estos son de comida. Un montón. Tengo que venir otro día para acá. Bueno. Al parecer. Llegamos a. Estos son de comida. Times Square. Si. Estamos literalmente en Times Square. No sabía que vamos a pasar por. Por aquí. Déjame encontrar el sitio. Si acaso. Podemos acabar el video de allí mismito. Tenía que. Tenía que cortar por allá. Porque mira el sitio allá adentro. Está allá adentro. Dentro de eso. Thank you. Bien. Ahí estamos. Los tacos número uno. Aquí hace calorcito. Está bueno. Déjame ver primero que es lo que tienen. Tienen. Tacos. Y tostadas. De carne asada. Pollo asado. Adobada. Nopal. Grill. Cactus. Hey. A ver. Tienen quesadillas. Tienen al plato. Tienen. Saiz. Chip y salsa. Quiero probar. Un taco de carne asada. Un taco de pollo asado. Y. Una adobada. Buena. Hola. Sería un taco de carne asada. Dos de carne asada. Uno. Uno de carne asada. Uno de pollo asado. Y otro de. Adobada. Algo más. Una botella de agua. Ok. Es tu racismo. Hace por ti entregar el ticket del siguiente. Ok. Ah. Qué tal. Gracias. Hola. Buena. Este. Una de maíz y dos de harina. Esta. Esta yo creo que es la carne asada. Cilantro. Cebolla. Y. Salsa de guacamole. Verdad. Mira el. El. El trompo aquí. Ah. No pedí. No pedí la hechata. La pido ya mismo. Déjame. Déjame comer y. Ah. Se me pasó esa. Hubiera pedido hechata. Ya me están preparando la comida. Cuando termine la pido para probarla. No me puedo ir sin probar la hechata. Ajá. Muchas gracias. Ay me pica la nariz. Me pica la nariz. Tienen aquí una. Unos chili. Chile digo. Y una salsa en pico de gallo. Mmm. No sé si coger. Voy a probarlo así por ahora. Ya que ya tienen el guacamole. Que es picantito. Vamos. Vamos. Vamos a empezar con el taquito de. De carne asada. Estos taquitos se ven. Súper. Súper ricos. Bien tradicional. Pedí uno de. Tortilla de maíz. Para probarla ambas. Uh oh. Voy a poner el plato acá. Vamos a ver cómo sabe. Este es de tortilla de maíz. Como dije. Tiene cilantro. Tiene la cebolla. Tiene la salsa de aguacate. Mmm. Ah. No. Ah. Ah. Estos tacos están perfectos. Estos tacos están perfectos. Estos tacos están perfectos. Esa salsa de aguacate. Ok. Porque me refiero que la salsa de aguacate. Que hacen los mexicanos. Está a otro nivel. Y pica. Pica. Bastante. No. Un picante que. Que te va a. A morir aquí. Esta carne asada está bien blandita. Y bien. Bien rica. De sabor. Yo te digo. Los mexicanos. Los mexicanos. Cocinan. Brutal. La comida mexicana está a otro nivel. A mí me encanta. Por qué pasamos ahora. Vamos a ver qué tenemos aquí en segundos. En el medio digo. Este es de. Pollo. Lo malo de la plantilla de harina. Es que se pone. Se pone bien suave. Bien. Blandita. Por el. El jugo. Este es de pollo. Pueden ver bien ahí. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Wow. Yo creo que ese me gusta más. Yo creo que ese me gusta más. Eso está bien. Pero bien bueno. Este pollo está brutal. Es como un pollo a la parrilla. Mira. Mmm. Pollo asado. Ah, sí. Es un pollo a la parrilla. Está brutal. Yache. Te vas a embarrar bien brutal. Comiéndote estos tacos. Confía. Pica. Tan rico. ¿Qué es eso? Pica más que la verde. Yache. Yo no sé si aguante ese pique. Jajaja. 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 Este taco. Tiene un sabor bien peculiar. Nunca he probado. Esto es algo que nunca he probado. Definitivamente. Los otros dos. Parecidos. Las cosas que yo he probado. Pero este no. Este tiene un sabor. Bien fuerte. Y no sé qué. Está bueno. Está bien bueno. Y bien interesante. Y bien picante. Brutal. El más que me gustó. Yo diría que fue. El de pollo. Después. El de. Creo que el de carnazada. Lo que pasa es que este tercero. Está bien bueno también. Pero tiene un sabor peculiar. Que. Prefiero los otros dos. Se está acabando la batería. Allí a la cámara. Llevo todo el día grabando. Déjame pedir. La horchata. Esto es bien. Bien lleno. Pero. No me puedo ir de aquí. Sin. Probarla. Hola. Hola. Buena. Sería una horchata. Déjame conseguir la horchata. Y ahora vuelvo. Vamos. Gracias. Ok. Que disfrute su horchata señor. Que tenga un lindo día. Gracias igual. Bueno. Ah. Que está bien. Ok. Vamos a probar la horchata. Oh. Está bien buena. Pero. Tiene un saborcito peculiar. Y es como que. Sé cuál es ese sabor. Porque es cinnamon. Pero no sé si tiene algo más. Digo canela. No sé. Pero está súper rica. Esto es una horchata que si piden. Les va a gustar de seguro. Se me olvidó comentarles. Que. Los tacos número uno. El que yo visité. Aquí. Este que está aquí. Que está. Aquí al ladito de Times Square. No es el primero que ellos abrieron. El primero que ellos abrieron fue. Un mercado que se llama. Chelsea Market. No sé cuál es el número. Pero el más que tiene reviews. Y. Vine a ese por eso. Y porque realmente me queda mucho más cerca a este. Que el de Chelsea Market. El de Chelsea Market. Me queda bastante lejos. De donde ahora mismo me estoy quedando. Y de verdad. De verdad. Si vienen para acá. A Nueva York. Y nunca han probado tacos así. Mexicanos. Tradicionales. Tienen que venir a este negocio. Están. Brutales. Me encantaron. Y a los baggers también. A mí me encantaron esos baggers. Pero. Los tacos estuvieron a otro nivel. De verdad. A otro nivel. Creo que ya es hora de. Acabar este video. Que yo creo que está. Súper. Súper largo. Lo llevo todo el día. Grabando. Vamos a ver aquí. Espero que hayan disfrutado este video. Y espero que disfruten. Los próximos videos que vienen por ahí. A seguir. Es un cambio. Ya como que. Necesitaba. ¿Me entiendes? Para salir de la rutina. Es el primer viaje que tomo en el canal. Así que nada. Espero que hayan disfrutado el video. Y. Los veo en la próxima. Bye.